¡Suscríbete al canal! Fíjense en lo que dice Cuando llegan los extraños, vienen a tu casa y os matan a todos La letra habla de la deportación de los tártaros de Crimea durante la Segunda Guerra Mundial Ahora, con un nuevo significado, este tema vuelve a sonar en las redes sociales de muchos Aquí hay un elemento fundamental que se interrelaciona muy bien con la propaganda Que es el del storytelling, que ahora se llama, es decir, el relato, el tener una historia Esta cantante tiene una historia muy potente Le permite actuar como una embajadora, como una diplomática Con ese espíritu de embajadora, Yamala ha vuelto a cantar este fin de semana 1944 en Rumanía y en Alemania Una actuación más significativa que la que le dio la victoria en Eurovisión ¡Suscríbete al canal!